Hola amigos, os invito a la Feria de Sevilla, que es de mi casa. Os invito tortillas de patata, paella y cuidaros. Adiós. Ay, que te como y te como, que ay, que te voy a comer. Esa carita tan bonita, parece un terrón de miel, parece un terrón de miel. Ay, que te como y te como, que ay, que te voy a comer. Esa boquita tan chiquita, que me parece de crepé, que me parece de crepé. Ay, que te como y te como, que ay, que te voy a comer. Estoy tan enamorado, estoy tan enamorado de tu manera de ser. Ay, que te como y te como, que ay, que te voy a comer. Toma, toma, toma. Ay, que te miro y te miro, que ay, que te voy a mirar. Esos ojitos donde miro, son dos espejos de la mar. Son dos espejos de la mar. Ay, que te miro y te miro, que ay, que te voy a mirar. Es tu belleza tan divina, que no se puede pedir más, que no se puede pedir más Que te miro y te miro, que hay que te voy a mirar Estoy tan enamorado, estoy tan enamorado de tu manera de ser Hay que te como y te como, que hay que te voy a comer Ay que te quiero y te quiero, que hay que te voy a querer Que yo te quiero por locura, y tu me quieres también, y tu me quieres también Ay que te quiero y te quiero, que hay que te voy a querer Y eres mi amor verdadero, y eres mi razón de ser, y eres mi razón de ser Ay que te quiero y te quiero, que hay que te voy a querer Estoy tan enamorado, estoy tan enamorado de tu manera de ser Hay que te como y te como, que hay que te voy a comer Ay que me gusta, me gusta, que hay que me gusta soñar Sueño que somos felices, que nada nos separará Que nada nos separará Ay que me gusta, me gusta, que hay que me gusta soñar Yo sueño con el pensamiento, que lleva donde tú estás Me lleva donde tú estás, que hay que me gusta, que hay que me gusta soñar Estoy tan enamorado, estoy tan enamorado de tu manera de ser Hay que te como y te como, que hay que te voy a comer Ay que te como y te como y te como y te como y te lo tienes CC por Antarctica Films Argentina